Esto es una invitación de la comuna de San Carlos Sud, surge la idea de hacer este taller de lectura y escritura que está apuntado para todo público desde 8 años para adelante, niños, jóvenes, adultos. La idea es que sepan leer y escribir, ese es el único requisito. No se requiere haber ido previamente a un taller, ni se requiere tener experiencia en lectura ni en escritura. Solamente el ánimo de ir, leer, disfrutar de la lectura, engancharse con eso. Se va a hacer todos los días jueves de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular de San Carlos Sud. Que sería el lugar ideal para hacer este tipo de talleres, ¿no? Claro, sobre todo por una cuestión particular que tiene que ver con que hoy el libro ha perdido el lugar que ocupó tradicionalmente un poco por el tema de las pantallas, ¿no? Entonces la idea es recuperar el libro como un instrumento, como disparador para leer y para generar textos en base a eso que se leyó, ¿no? Exacto, ahí en la Biblioteca lo tienen al alcance de la mano. En la Biblioteca hay mucho material y la idea también es que este espacio se fortalezca también con las propuestas que puedan traer los diversos participantes. Es decir, si los participantes, más allá de la propuesta que les pueda hacer yo como coordinador, tienen ganas de sugerir algún texto, de traer algo que están leyendo, traer algo que leyeron alguna vez que les gustó, algo que les llamó la atención, lo pueden traer y lo compartimos. La idea básicamente es compartir y que la experiencia de cada uno de los participantes pueda servirle a los otros como punto de partida para hacer nuevas lecturas. A las 18 arrancamos con los chicos hasta las 19 y de 19 a 20 estamos con los adultos. Exacto. ¿Hay tiempo de inscribirse? Si comienza el taller, la gente que quiera después ir incorporándose, ¿lo puede hacer? El taller empieza este mes, o sea, a partir de este jueves, 12 de abril, nos vamos a estar reuniendo todos los jueves, se pueden sumar cuando quieran. En el momento que ustedes quieran, se acercan a ese horario, ese día y ese horario, los inscribimos en el momento y a partir de ahí ya forman parte del taller. Si tienen la posibilidad de ir, ver qué les parece, a ver si les gusta, si se enganchan con la propuesta y a partir de ahí ya pueden arrancar. Repito que no se requiere ningún tipo de conocimiento ni de experiencia, por ahí para que no se asusten de que hay que, de que se van a leer cosas muy complicadas. No, no, hay que, lo único que se pretende es el ánimo de ir y dedicarle una hora a la lectura, una hora a los libros. Exacto. Siempre se habla de esta dinámica de taller. Para quienes no conocen lo que es, podés explicar un poquito, bueno, tiene que ver con algo que dijiste, con este trabajo del intercambio, de socializar, de compartir, que lo hace mucho más ameno, ¿no?, que una clase teórica, digamos. Va a ser muy ameno. Se va a trabajar con la siguiente dinámica. Vamos a hacer como una especie de círculo donde voy a estar yo y el resto de los participantes y la idea es que todos tengan la oportunidad de leer y a partir de esas lecturas que cada uno pueda reflexionar sobre qué le pareció esa lectura, qué cosas le movió y a partir de ahí generar un espacio de escritura en base a eso que se leyó. Obviamente lo que se intenta es que cada uno de los participantes pueda, digamos, contar cómo fue él como lector o qué experiencia tuvo como lector, porque cada uno en su particularidad pudo haber leído, pudo haber escuchado determinadas cosas que forjaron su propio perfil de lector y la idea es que cada uno lo cuente, digamos, que cada uno exponga eso. Las nuevas generaciones en las escuelas, los más chiquitos, conocen esos autores célebres, bueno, de aventuras como Tom Sawyer. ¿Volvemos a eso para poder motivarlos a la lectura hoy por hoy? Es que, digamos, yo creo que la lectura está, la pasión por la lectura está, porque eso te lo explica el éxito que están teniendo, por ejemplo, muchas series de Netflix que son basadas en grandes obras literarias, así que yo creo que la pasión está. Lo que falta por ahí es perderle el miedo al libro, al libro como formato, digamos, que por ahí asusta un poquito. Hay que perder ese miedo. Los libros son sumamente apasionantes, son una aventura, digamos, cada libro es una aventura y la idea es esa, digamos, que se vivan muchas aventuras. Exacto. Vos decías al comienzo esto de cómo la tecnología ha ganado un espacio dentro de la familia, en las escuelas. ¿Es más atractivo leer del libro o los chicos pueden acercarse a la lectura a través de las tablets, de lo que conocen de la tecnología, bueno, y leer también? Por supuesto, la lectura es una experiencia que puede estar atravesada por un montón de plataformas, pero la idea, en este caso en particular, es salir un poquito de la pantalla del celular y volver al libro, no por desdeñar otras plataformas, sino porque al tener la biblioteca y tener la posibilidad del libro tan cerca y tenerlo tan a mano, digamos, quiero valorizar eso. Exacto. Exacto.